Lo que nos da ahí es esta carga mixta de casos y portadores. Esto es importante porque no toda persona que sale positiva a la prueba es un caso y hay una proporción importante de personas que son asintomáticas, hemos hablado aquí varias veces de los portadores asintomáticos. Entonces, esta estadística no se combina con aquella porque son señales diferentes, pero nos da información muy valiosa de lo que está ocurriendo en las distintas comunidades. Y termino con esta, que este es el centro temático ahorita en fase tres. Y les recuerdo que dijimos a cada fase, cada método. Este es el método principal que nos permite monitorear cuántos casos, qué características tienen esas personas, en qué momentos ocurren, en qué unidades de salud demandan información, si se complican o no, cuántos de los que se complican fallecen, en qué tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es esta red IRAJ, IRAJ quiere decir infección respiratoria aguda grave, que nos da a nivel hospitalario el monitoreo de ocupación. De ahí viene el mapa que mostré hace rato, las estadísticas de ocupación, pero también tenemos la información sobre lo que ocurre en el país, en el territorio.